Aterrizamos en la capital del mayor productor mundial de cocaína. En este aeropuerto se mira con lupa a los que salen con destino a España. Aquí todo el mundo sabe que los narcos utilizan de correos de la droga a las personas más insospechadas. 218 ciudadanos españoles han sido detenidos en Colombia. En plena crisis carcelaria accedemos al penal con más españoles presos. A las afueras de la ciudad de Bogotá está la cárcel Nacional Modelo, un establecimiento penitenciario en el que conviven 6.000 personas en un edificio que fue construido para 3.000. Vamos a intentar acceder para ver cómo son las condiciones de vida de los españoles presos en Colombia. Se ha decretado el estado de emergencia. Hasta 27 prisiones colombianas han suspendido por orden judicial la entrada de más internos. Pasamos, sabiendo que el antiguo penal de la guerrilla y los paramilitares es hoy un polvorín con 60 españoles dentro. Y vamos a ver las huellas textilares, ¿no? Sí, vamos a ver. Un registro de toda regla. Por primera vez, contamos con una colaboración inesperada. Algunos guardias tienen mucho interés en meternos hasta el fondo. Nos queda pasar el último control de seguridad y vamos a acceder al núcleo central de la cárcel. Aquí es donde hemos quedado con uno de los funcionarios y como estamos en la búsqueda de los españoles, esperemos que nos guíe hasta ellos. Perfecto, pasamos. Nada más entrar, este funcionario de instituciones penitenciarias nos pone sobre aviso. Nosotros acá tenemos que mantener el orden y la disciplina dentro del establecimiento. La escasez de guardia es única. Somos alrededor de 60 personas que custodiamos los 5.500 de interno. En esta cárcel en la que hay 59 españoles, es un lugar peligroso. Aquí se han presentado motinamientos y problemas porque es que nosotros estamos hablando de un guardián por cada 100 internos. Oscar, ¿y esto que se nota aquí, por qué es? Estos son disparos. Se han armado. Se han presentado enfrentamientos a tiros en el interior de la cárcel. A tiros, con brazaletes, con capuches. Aquí se habían paradas militares, se habían guarniciones, se habían trincheras. Podemos decir que aquí, en muertes violentas, en este año van alrededor de 5. ¿Ustedes tienen la certeza de que ahora mismo no hay armas dentro? Las armas de fabricación carcelaria, las que no podemos evitar, que son las armas cortopunzantes, armas blancas. Eso es algo que es muy difícil evitar en los controles. Por la falta de política criminal del Estado, la falta de prevención del delito, ya ser criminal en Colombia se ha convertido en una profesión. Avalado por el sindicato, el agente está dispuesto a mostrarnos lo que esconde esta puerta. Quieren denunciar cómo se juegan la vida todos los días. A cambio, él nos llevará hasta los españoles. ¡Vamos! 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 Nos detenemos ante una imagen que nos impacta. La hora de la comida. Los presos reciben tres raciones diarias. ¡Vamos! 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 El reparto es un momento crítico para los guardias. Acá nosotros somos, como usted puede ver, solo tres funcionarios de uniformados. Es decir, que si no les agreden, si no se producen situaciones de tensión, es porque ustedes o imponen mucha autoridad o porque los presos están muy tranquilos. La escasez de guardia y la falta de recursos que nos brinda el Estado es evidente en este tipo de pabellones. Donde el funcionario, Pepe Ligro, nosotros vemos hambre, mucha hambre. La capacidad de estos cuadraciones son para 600, máximo. Ya albergan 1.600, 1.800. Hemos tenido que custear acá. Hay un 300% de hacinamiento. Hay un 300% de hacinamiento. Son internos delincuentes comunes que pertenecen a bandas criminales urbanas y que son reincidentes. Seguimos el rastro de la fila. Pero parece no tener fin. Ese es el patio. Hay numerosos presos. Demasiados. Se nota como mucha más sensación de agobio. Vemos la cantidad, la población reclusa, las filas tan largas y todo eso. Nos damos cuenta de que estamos ante auténticas colas de racionamiento. Hay que hacer una fila enorme. Esta fila va así como por encima de un banquito, de un bordillo para comer. Las colas destapan un sistema penitenciario al borde del colapso. El penal amenaza con estallar de un momento a otro. Y ellos lo saben. Nuestra grabación es la coartada que necesitan. Obviamente corremos todo el peligro del mundo. En este momento si no nos pudiéramos ser víctimas de cualquier tipo de agresión. Porque en algún momento hay mucho consumo de estupefacientes. ¿Saben ustedes que hay estupefacientes aquí dentro? Todo el tiempo. Aquí por lo general la visita ingresa las bombas de marihuana, las bombas de perico. En sus partes genitales las venden. ¿Saben que la meten las visitas y no lo pueden evitar? Tratamos de hacer operativos de registro, requisas. Pero obviamente usted ve la cantidad de interno, la cantidad de hueco, la cantidad de caletas que ellos pueden utilizar para guardar esto. A medida que avanzamos, más nos inquieta la situación de los 60 españoles presos. Y cuando creemos que ya hemos visto suficiente, el agente nos introduce en el patio del pabellón 5. No somos bienvenidos. Frente a nosotros, una verdadera película de terror. ¿Qué significa este silbido? Silbido es como el llamado de alerta para cuando entramos nosotros los funcionarios. ¿Es como que avisan? Como si tienen algo prohibido. Si tuvieran alguna droga, si tuvieran cualquier cosa. No, algo prohibido. Es para que nos hayan caudado. Es como los campaneros. La imagen es demoledora. Tanto como los comentarios que capta nuestro pabellón. Y ahí arriba es impresionante cómo están. Sí, nosotros podemos ver que no hay espacio como dónde ubicar tantos reclusos. Ellos no tienen ya un espacio. Ahí arriba puede haber como 500 personas que simplemente están ahí de pie, porque pasando el tiempo ahí. Porque no caben, sí, deambulando. Entonces ocupan ese espacio como para que no sean vistos por nosotros, para mantener un punto ciego dentro del establecimiento. Acá nosotros tenemos una población en este patio. Escandalizados, vemos que los internos aclaran sus platos en una cañería rota. Es el único acceso al agua en este patio. Después de lo que hemos escuchado, esta recomendación de la pared nos parece una broma de mal gusto. Son aguas residuales, basura. Y aquí tienen que recibir sus alimentos. Mira, mira, ahí abajo. Utilizan ese tipo de bancas para poder sentarse los que las pueden fabricar. Abandonados y en la miseria, algunos presos se muestran impasibles ante la cámara. Muchos se tapan el rostro, les han quitado su dignidad y no soportan que lo grabemos. Otros, y menos, juegan a desafiar a la televisión. Entonces, un interno acá, desde que se encierra, no puede hacer sus necesidades sino hasta el otro día. Estas son aguas tecales. Aguas que vienen de los recretes. Sí, señor, aguas que vienen de los baños. Salen estas aguas que están en mitad del patio por el que transitan 1.900 personas. Sí, donde ellos comen y reciben sus alimentos. La insalubridad del patio resulta intolerable. Si queremos ir a sanar los baños, no los baños con hueles. Vemos que no hay ni sanitarios. Están montanas. O sea, directamente hay que decir que el olor, el olor y la sensación que hay aquí es absolutamente nauseabunda. Porque no hay retretes. Oscar. Sí, la verdad, es nauseabundo, asqueroso es... ¿Está limpio? Hoy como nunca estamos baños limpios. Hay un grave riesgo de contraer enfermedades. ¿Está limpio? ¿Está limpio, dice usted? ¿Está limpio? ¿Qué es lo que está aquí? Son montañas, ¿no? Las condiciones infrahumanas sacan lo peor de los internos masculinos. Y no tienen nada que perder. A algunos les divierte asustarnos. La referencia que tienen ellos a veces, ¿no? El constante contacto con la violencia. Así es, claro, la de gracia social aquí en Colombia. Imposible no pensar en los españoles aquí encarcelados. Vamos a los pasillos, señores, la contada en los pasillos. Vamos a los pasillos, señores, vamos a la contada. Antes de salir, descubrimos que el recinto está lleno de presos pendientes de juicio. Y muchos con delitos menores. ¿Por qué delito están ustedes aquí? Por un... Discursión. Discursión. ¿Y usted? Por hurto. Me dicen que las autoridades colombianas saben que están ustedes así. Es que ha caído una mafia. Hace como un mes llegaron los magistrados, senadores. ¿Y no les dan ninguna solución? Nos cuesta recuperarnos de lo que acabamos de ver. Pero no dejamos de grabar. Nos dicen que a los españoles les tienen confinados todos juntos. En este momento vamos a ingresar al pabellón número 3, donde están la mayoría de internos españoles. Hay movimiento en el módulo. Cuando entramos al patio, nos advierten que las apariencias engañan. ¿Español? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espérate que es que voy a tener que repartir el Wimpy. Ah, que está repartiendo la comida. Claro. Se llama Antonio. Tiene 31 años. Trabajaba de camarero en Granada. Perfecto. Ahora les veremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ya era hora de que viniera ahí. Gracias. Intentaremos contar la situación en la que estáis. Venga, gracias. Bueno, ¿para qué hemos encontrado los primeros españoles? Notamos que la presencia de un equipo de televisión incomoda a algunos internos. El funcionario, sin embargo, en este patio se relaja. Nos vamos a dejar con ellos para que yo les explique mejor cómo es la convivencia. Cumple su compromiso y nos da un tiempo a solas con los españoles. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Yo soy Jalís. Encantado. Pepe es el delegado. Como todos, este cocinero de 44 años está aquí por hacer de correo de la droga. Somos ya 60 en el patio. ¿60? 60 españoles. ¿60 españoles aquí? Sí. Pasamos muchos apuros. Hay asesinos, hay violadores, hay pederastas, hay de todo. ¿Y cómo se convive con asesinos? ¿Cómo se convive con violadores? ¿Cómo se convive con extorsionadores? Tenemos que llevar mucho cuidado y hacernos respetar bastante. Es complicado porque saber que duerme con una persona que ha matado a su mujer o a sus hijos o con otro que ha violado. Yo he vivido al lado de un asesino. Muchos ven en los españoles una fuente de ingresos. La ayuda que les presta el consulado les convierte en dinero andante. ¿La embajada no les ayuda económicamente? Han hecho un ingreso para 22 personas, 22 españoles. ¿Para 22 personas? De los 60 que hay. ¿Cuánto les da? 100.000 pesos. ¿Y cuánto dinero sería esto? Esto sería unos 40 euros. El presupuesto consular es cada vez más limitado. El número de presos españoles crece y la paga se hace insuficiente ante las continuas extorsiones que sufren. Yo recibo 40 o 50 euros mensuales de un hijo que tengo con 22 años. ¿Por qué hace va a grabar? No, por qué hace va a grabar. El gimnasio lo que sí que tiene es que tenemos que pagar 5.000 pesos mensuales para poder... ¿5.000 pesos? Para poder... ¿Dinero de español? ¿En euros cuánto sería? En euros son dos euros y algo. Aquí manda el dinero. El gimnasio yo me apunté 15 días y lo dejé. Porque es que la alimentación aquí tampoco es como para esforzar demasiado el cuerpo. Se llama Carlos, tiene 39 años. Este empresario de Valencia es padre de una niña. 26 kilos he perdido. ¿26 kilos he perdido? En seis meses. ¿En seis meses 26 kilos? En seis meses. El que me conozca va a haber perdido. ¿Y cómo se ha perdido 26 kilos? O sea, antes serías grueso. Sin querer. Sí, estaba fuerte. Pesaba 115 kilos. No sé. Los pantalones ni en vida. Me venía normal cuando llegué. Por eso le llaman la modelo a esto. Te quedas como un modelo. ¿Habéis pillado las manos en la mano? ¿Tiene una pastilla de jabón? Sí, una pastilla de jabón. Como en España hace 50 años. Una pastilla de jabón, así. Y con esto le va dando a cortar la ropa. Sí. Por lo menos que cambie el olor. ¿Cómo es la vida aquí? La vida aquí es bastante complicada. La vida aquí es muy complicada. Gente con trastornos bipolares, peleas, cuchillos. Delincuentes de verdad que nosotros lo somos. Le cuesta hablar de la droga que se prestó a transportar. Es delicado. Es delicado. Ha sido como para pagar una deuda. Te crees que es la panacea y no lo es. Y nada, pues nada a pagar. ¿Qué familia tienes en España? Toda. Mi hija, un saludo, perdón. Y nada, mis padres. ¿Tus padres? Mis hermanas, mis tíos, todo. ¿Qué edad tiene tu hija? Seis años. ¿Quieres que lo entenderá algún día? Espero que sí. ¿Qué te gustaría que sepas? ¿Qué te gustaría decirle? Pues nada, que volveré pronto. Dicen que el momento del día más oscuro antes de la salida del sol, pues después de eso tiene que salir el sol. de aquí más bajo no se puede ir a caer. De aquí más bajo no se puede ir a caer. Su peso delata el poder del que goza aquí dentro. Aquí todos lo llevamos pacíficamente. No, no, no. Me la acusas. No, gonorrea. ¿Qué les gusta? ¿Qué nos dicen? Estamos en Colombia. Voy a enseñaros las celdas de donde viven tres españoles, para que veáis el día. ¿Todas las celdas duermen varias personas? Mínimo dos, y hasta un máximo de cinco y seis, dependiendo del hacinamiento. Esta es la celdada número 11, donde vive el subdelegado de los españoles y dos españoles más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se llama Pedro, tiene 51 años. Sus empresas en Barcelona quebraron con la crisis. Una cosa es lo que vivimos en este patio, y otra cosa es lo que se vive cuando estás fuera de este patio. Entre los presos, los que llevan los patios, la guardia, o sea, la extorsión es total. ¿Y a una persona mejor por dormir debajo de la cama le pueden llegar a cobrar? 300.000 pesos. ¿Cuántas fotografías que tienes? Estos son mis hijos. Carlos es padre de tres niños. Trabajaba de mecánico. Tiene una lesión y apenas recibe atención médica. Llevo 13 meses. ¿13 meses con el dedo? Vine con el tornillo quirúrgico de España, todavía estoy esperando que me lo quite. ¿Qué barbaridad? ¿Lo tienes así? Claro, este dedo está perdido. Este suelo hacerse lo que está acostumbrado. ¿Has pedido al médico que te lo mire? Al médico, al director, a su directora. Estoy en el hospital por otro caso, y me dijeron que Caprecon, la aseguradora que te he contratado, estos no autorizaba esa operación. ¿Has pedido ayuda a la embajada española? ¿Te han dicho algo? También, también. ¿Y te han dado alguna solución? Solución fija ninguna. Están esperando a ver si hay una aseguradora española aquí en Bogotá y si por mediación de ella lo podrían hacer. Yo me tenía que operar el 29 de mayo de retinopatía diabética. Me han sacado dos veces. Una, en el hospital no había oftalmólogos, y la segunda vez no tenían medios para llevarnos al hospital. Pedro se inquieta. Si queréis, vamos a salir al wimpy y luego ya... La ración de comida que te dan ahora, hasta mañana, a las 7 de la mañana, ya no tienes nada más. Pasan mucha necesidad. Tienen que meterse algo en el estómago. Es que el gruñido se para, ¿eh? Si lo pierdes, te quedas sin comida. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Esta imagen nos impresiona. El joven recluso no puede aguantar. Está hambriento. El guardia le aleja de los bidones que contienen los alimentos. Él se ha asegurado el alimento. Antonio ayuda en el reparto de comida. A cambio, recibe una cantidad mayor que la de los demás presos. Hay que prepararse porque aquí infecciones pillan todas las que daigas. La gente les dice algo, dice, venga, dame más o dame tal. Claro, muchas veces que sí, que te piden más. También al final hacen una cola de repil. Y si ha sobrado algo, pues seguro para repartir. ¿Los compañeros les piden que sean generosos? Sí, pero no podemos. Porción por cabeza, una porción. Es lo que hay, más no. ¿Usted también participa aquí del reparto del Wimpy? ¿Y por qué le dices con usted? Homicidio de menor. ¿Qué pasó con un niño? Me lo junté a vivir con una persona y la persona maltrataba a la niña. Y como yo me la pasaba trabajando, entonces en el transcurso que yo viví con ella se murió la niña. ¿Y cuánto tiempo es tu numerado? 37 años, 6 meses. Psicópatas y muleros, ladrones y asesinos. Todos se ponen a la cola de racionamiento. Sobrevivir depende de llevarse a la boca a un rancho. Los españoles nos piden que lo probemos. Nos facilitan un recipiente y un vaso. No podemos negarnos. Jugo. Jugo. Una porción de verdura, un poco de plátano, un trocito de carne y el arroz. Y un poco de arroz. Gracias. Gracias. Normalmente nos colocamos aquí en la pista, en los bancos de piedra. La comida es un negocio con el que se trafica en las celdas. Solo los que disponen de dinero pueden comprar alimentos de contrabando. Cambia ese wimpy. Hasta en colombiano lo dicen. Vamos a ver la sopa, que me han advertido sobre ella, que es como un poco lo peligroso. Bueno, a ver, el peligro más que nada es lo que son las típicas diarreas y los males de estómago. Entiendo. Es un caldo con poca sustancia, que se dice, ¿no? Nada, nada. El sabor no es malo realmente. No, no, a ver, esta es de las mejores sopas que tenemos. Realmente con la cuchara es imposible comer la carne, la vamos a comer con la mano. Exactamente. Perfecto. ¿Eh? La carne. Es muy dura. Dura, dura. Y durísima. Pero bueno, alimenta, es que si no te mueres. El domingo dan papa, a veces con gusanos, si tenemos un poco de suerte y nos la traen con guarnición. ¿De verdad? De verdad. ¿Y dices que te guste o no? Es lo único que hay. Ahora, fíjate, hay que comérselo porque hasta mañana. A las 7 de la mañana no... A las 7 de la mañana, es decir, 16 horas. ¿Se echan de menos las comidas de España? Hostia, se echa menos un par de huevos fritos simple y tristemente en un plato, macho. Eso es horroroso lo que se echa de menos. La comida aquí es el bien más preciado. Me escudriña mucho la carne. Sí, porque la mayoría de la carne que nos ponen aquí lleva más grasa que carne. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Pues seis meses, caballero. Tiene 36 años. Trabajaba de instalador electricista. Este padre de dos niños sabe lo que es pasar hambre y sufrir insomnio. Aquí nos tienen como atravesados. Por ser españoles se cree que tenemos más ventajas que ellos aquí. Pasan muchísimos nervios. Estás siempre en tensión. Siempre. La verdad es que se pasa miedo al principio. Luego, supongo que es una defensa del cuerpo que te acostumbras a vivir aquí. Pero al principio es mucho miedo. Terror, diría yo. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. Es muchas noches de dormir más bien poco. ¿Sabéis quiénes son los asesinos? ¿Sabéis quién está por asesinato? ¿Sabéis quién está por privación? Claro, aquí se sabe todo. Había un compañero por aquí que os ha enseñado el plato de comida. Y se ha matado a su mujer. Unas como 30 puñalas, me parece. Bueno, sin nada. Por no querer ir a ver un cine rojo, le llaman a la gente. ¿En X? Por no querer acompañarle. Qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, me voy a comer más, de momento. Me lo guardo para después. Vale, señores, colaboremos con la contada. Dame el favor. La grabación es interrumpida. Se va a proceder al recuento de presos. ¿En qué consiste la contada? Van a hacer la contada, nos han comentado. No todos los agentes del INPEC nos ven con buenos ojos. Pero desde acá. Perfecto. Tenemos que alejarnos si queremos seguir grabando. Apenas dos funcionarios comprueban que nadie se ha jugado. Lo hacen dos veces al día. Cuentan con la colaboración expresa de El Plumo, el preso que manda en el pabellón. Segundo de la formación militar. El personal interno nos forma para que la guardia cuente y revise que no falte nadie. Tienen un parte diario y ese parte se constata con la contada. Adentro. ¿Aquí concretamente cuántos tienen que ser? Aquí tienen que ser 362. ¿Cuántos números? No se pasa lista. Siempre con números. Si vemos que deben estar todos, ¿no? Deben estar todos. ¿No se han dejado? ¿No viene ningún problema? Te voy a dejar afuera, adentro. Sonríe porque se huele lo que va a suceder. ¿Va a salir? Estos guardias no están por la labor de hacer público lo que pasa aquí dentro. Bueno, están sacando un poquito finalmente a las prisas porque, bueno, ya no podemos hacer nada. Ignoran que uno de los miembros del sindicato ya nos ha llevado a los peores patios de la prisión. Caballero. ¿Tenemos que salir ya? Ya. ¿Ya? Bueno, parece que nos están sacando un poquito a las bravas. No. Él, sin embargo, desafía al sistema. Nos mete en las celdas más vergonzosas del penal. Este es un pasillo normal, la cárcel Nacional Modela. Es tanto el hacinamiento que los internos ya no caben en las celdas, ya no caben en los pasillos. Cayó la ley, maripos. En una celdas como esta pueden dormir hasta nueve. ¿Nueve? ¿Cómo duermen nueve aquí? Dos, dos, uno, dos. Acá abajo también duermen. O sea, debajo del todo duermen dos. Veo que el hueco este es un hueco en el que difícilmente cabe una persona. Poco más de un palmo el hueco que hay. ¿Qué es eso? ¿Se ensondrían a las cámaras? Aquí, tal y como usted se ha tumbado ahora mismo, aquí dormirían dos personas. ¿Usted y una persona más? Sí. Está prácticamente tocando su cuerpo con la tabla esta. La mayoría de celdas están igual de hacinadas. Los internos acá ocupan un espacio. Esto es lo que ellos llaman carretera. Entonces tiran sus colchones, sus cambuches acá y duermen y ocupan un espacio más o menos así. Cuando duermen en carretera, así acostados, les toca orinar en botella. En botella, porque no... Sí, en una botella llenamos unas tres, cuatro botellas de orines. Y como ya no caben en el piso, entonces han utilizado este tipo de hamacas. Ah, también están utilizando hamacas de este tipo. Esto es una hamaca en la que alguien duerme. Esto es una hamaca hecha con cuerdas. Es una hamaca suya. También tiene muy poco espacio para estar arriba, ¿no? A muchos les resulta imposible conciliar el sueño. El insomnio es un súplice adicional. Estos internos toman estas medidas ya por el alto nivel de hacinamiento. ¿Ustedes han informado a las autoridades colombianas del nivel de hacinamiento que hay en las cárteles? Sí, aquí sale un Estatuto de Seguridad Ciudadana que incrementó el hacinamiento en un 30% más. Todas las autoridades, todas las dependencias del Estado conocen esta crisis carcelaria. Todos estos pasillos están exactamente igual de hacinados que este. Las mismas instalaciones. Es más, estas cerdas tienen baño. En el quinto no tienen baño. Colombia ha creado en las cárceles bodegas humanas. Aquí los presos solo tienen derecho a respirar. Hasta hoy, pensábamos que la peor condena es estar privado de libertad. Comprobamos que puede haber un castigo mayor. Es un canal de España que se llama La Sexta. Un reportaje, un reportaje para que en España y para que en el resto del mundo, los del INPEC también quieren que se vean las condiciones de alquilamiento. Regresamos al pabellón de los españoles. Ellos no están hacinados, pero en sus celdas están expuestos a peligros no tan visibles. Me han comentado que está usted aquí por... ¿Qué delito tiene usted? Homicidio. Homicidio. Homicidio agravado. Homicidio agravado. He condenado 40 años. ¿40 años? ¿Cuál es el delito que usted tiene? Maté a mi novia y el hijo de mi novia. Maté a su novia, el hijo de su novia. ¿Y usted lo reconoce? Es que yo estoy patiente en cicatriz por el aérdito. Yo sufro esquizofrenia paranoia. Yo cuando cometí el delito, no estaba en mis cinco sentidos. Yo ya estaba en cinco clínicas psiquiátricas. Tengo pastas y todo. ¿Y tiene aquí qué? Pastas. ¿Dónde? Pastillas. Las pastillas eran pastas aquí. A ver. Miren, me las deja coger. Son 15 que yo tomo en el día. ¿Se acuerda usted de tomárselas? Sí, por lo menos. ¿Hay alguien aquí en la prisión que se encargue de... Hay una enfermera que viene por la mañana y por la tarde. Si no se las tomase un día, tal vez podría usted recaer. Sí, porque me da desespero, me da ansiedad. No puedo controlar mis impulsos ni nada. Me desespero. Es un poquito complicado para ustedes. Siempre estamos en cuenta de cualquier recaída de cualquier persona. Él es sevillano. Trabajaba de pintor antes de quedarse en paro y dejarse embaucar por las redes de narcotráfico. Desde aquí ha habido un señor que le dio 37 puñaladas el sano juicio a su señora. Ha habido un señor también que mató a un niño. ¿Y estáis aquí 60 españoles conviviendo con estas personas? Sí, señor. Gracias, señor. No, 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 no. Gracias. Bueno, y usted me comenta que trabaja en... Trabajo en la lavandería. ¿En la lavandería del centro? Sí, señor. Aquí le lavamos como a 120 presos. Le enseño la lavandería. Mi papá de trabajo. Es uno de los pocos españoles con empleo. Pase usted. Un auténtico privilegio en una cárcel donde todo tiene un precio. Aquí te cobran hasta por trabajar. Aquí es donde yo plancho. ¿Cuántas horas pasa aquí planchando? Pues aquí abrimos la lavandería a las 6 de la mañana y nos acerramos hasta las 5 de la tarde. ¿11 horas al día pasa aquí en la lavandería? Sí, señor. ¿Y qué dinero le pagan? ¿Le pagan dinero por estar aquí? Sí, señor. Nos pagan 35.000 pesos semanales. ¿35.000 pesos semanales? Que equivalen a unos 15 euros aproximadamente. ¿Con este dinero para qué les llega? Para no tenerle que pedirle a la familia. ¿Y quiénes son los dueños de la lavandería? Son internos como nosotros. Ah, internos. Sí, señor. ¿Y aquí de este patio? Sí, señor. Lo que pasa es que ellos han tenido la posibilidad por el dinero económico de comprar esto y danos a bajo nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas en prisión? Pues yo este mes, el día 15, hago 20 meses. ¿20 meses? Sí, señor. ¿20 meses? ¿Son casi dos años? Sí, señor. Yo llegué aquí pesando 120 kilos. No me digas. Sí, señor. Yo pesaba 120 y pico kilos. ¿Y ahora pesaras 65? Y ahora pues me he quedado más o menos en la mitad. ¿Qué barbaridad? Los dos o tres primeros meses se me quitaron los kilos. Su historia comienza el día que conoció por internet a una colombiana con la que se iba a casar. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 26. ¿Y qué edad tiene ella? 50. Y estando aquí conocí a unos señores que me ofrecieron el trabajo de llevar una maleta. Entonces yo, al ver los recursos económicos de mi familia, pues quise ayudar. ¿Cómo? De la manera más fácil. Yo por hacer el trabajo me pagaban 8.000 euros. Y a mi casa 8.000 euros le venía muy bien. La verdad. Yo acepté el trato, pero mira, en vez de irme a mi casa con 8.000 euros, lo único que le he dicho a mi madre ha sido una hipoteca más. ¿Qué buscas? Una sudadera. Ah, vale, vale. Tena tranquilo, sí. Rebaja tranquilo. Y viene a recoger alguien una prenda, ¿no? Sí, señor. Vamos a tener una sudaderita al hombre que se va a... Ahí tenga padre. Tampoco son mucho de dar las gracias ni de esas cosas, pero ya uno ya se acostumbra con el tiempo. ¿Sabías planchar en España o te ha dado por planchar aquí? Entre comillas, pues todo el mundo no se hace a esto, sino que aquí la mayor parte de los que grabamos, planchamos y hacemos oficios, pues somos un poquito afeminados, por así decirlo. ¿Ah, es usted gay? Sí, señor. ¿Cuántos gays habrá aquí en el patio? En este patio hay mucho. Aquí habrá como... Sí, porque luego se supone que los hombres que se acuestan con los maricas no son maricas. Aquí les llaman caporros. Él asume su homosexualidad cuando ingresa en la cárcel. ¿Ocurre que hombres que son heterosexuales acaban teniendo relaciones con otros hombres? Exacto. Hay personas que tienen su pareja, su matrimonio, están casados, están... y ellos han compartido con gays. Y aquí la verdad es que todo el mundo. No vamos a decir todo el mundo, pero la gran mayoría sí. De 400 hombres, ponle 150. Y yo, por ejemplo, con la persona que yo estoy ahora mismo, es venezolano. ¿Era heterosexual antes de venir aquí o...? El muchacho era heterosexual, sí, señor. Pero lo conquisté. Le preguntamos por la colombiana con la que iba a contraer matrimonio. ¿Y volviste a saber de esta mujer? ¿Ha venido aquí a verte o...? Eh... sí. Viene de vez en cuando. ¿Tienes buena relación con ella? Sí, pero ella no sabe que sigue. Es que una mujer que está enamorada de una persona, cuando se entere que esa persona no la va a aceptar de ninguna de las maneras, le va a doler. Esa es la última camisa que yo le doy hasta que no salga de la silla. Es que yo te la di ahorita que te dije, quítame la que no la asocien. Yo pasé a la padrecita. Se le ve integrado en la vida cargada. Pero no duda en denunciar los abusos de algunos agentes de instituciones penitenciarias. El único problema que yo veo es la corrupción de los comandantes. La guardia es muy corrupta. ¿Los del IPEC? Sí, señor. La verdad es que por todo hay que pagar. Hay que pagar una cuota mensual, por lo que supuestamente es para gato del pasillo, pero no es para gato del pasillo, sino para que la guardia nos dé tranquilo, podamos tener nuestras cocinas, podamos tener nuestra resistencia para poder bañarnos con agua caliente. Se paga una especie de sabotaje para que los comandantes no nos molesten, no se nos metan las rascadas porque las rascadas son muy duras. ¿Quieres una rascada? Una rascada te vienen a las 4 o las 5 de la mañana porque ellos le dan la gana, supuestamente porque lo dice el reglamento, y te levantan de la cama y te sacan aquí al patio y mientras que ellos suben a las cerdas, las hacen de trozos, les quitan, desarman las camas, desarman los muebles, desarman todo lo que uno tiene, lo poquito que puede uno juntar aquí de pasta de dientes, de papel higiénico, todas esas cositas pues las tiran por los suelos, te tiran las cartas de la familia, que es lo que más duele. Y no, es duro, te meten aquí en la cancha, te desnudan, te hacen ponerte los boxes por acá, hacer unas cunclillas, te chequean la ropa, te miran cualquier cosa y si algo le gustan a ellos, se lo llevan, porque es la guardia. Lo que peor ha llevado aquí es el comportamiento de la guardia. Sí, eso es lo peor que se lleva aquí. ¿Te imaginas pasando aquí casi 4 años más? No, se moriría uno de pena. Los españoles sobreviven como pueden a las extorsiones de las mafias internas. La suya es, básicamente, una lucha contra el hambre. Aquí cada uno se busca la vida un poco como puede, ¿no? Sí. Aquí normalmente es... Casi era toda la salizuela, toda la cosita. Ahora voy a enseñar a un chico español que se dedica a hacer jabón para ganarse la vida. Ahora voy a tener aquí en las 62. Luis, ¿qué pasa? Mira, podéis pasar si queréis. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, señor. Tiene 46 años. Este soldador de Ciudad Real es padre de familia numerosa. Entonces, ¿usted convierte las pastillas de jabón en esto, que es como un jabón líquido? ¿Y por cuánto lo vende usted? No, este yo no lo vendo. ¿Ah, no lo vende? No. Porque me decían que era para ganarse la vida un poquillo. Pues se cambia por comida. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la prisión? 22 meses, ya lo vemos. ¿22 meses en la prisión? Sí. ¿Qué tal la vida aquí? Sobrevivir. Sobrevivir. Sí, la realidad es que aquí pagas por todo. Si no pagas o cualquier cosa te cambian de patio. ¿Y sale en ese patio y lo ponen otro? Sí, te ponen abajo a dormir en carretera. ¿Por qué tienen que pagar? Por tener la plancha esta, por el aseo, por un llavero. ¿Qué plancha? ¿Qué es la plancha? La plancha es esto. Ah, tener la cama. Esto es de cemento. Ah, de cemento. Esto es hormigón. ¿A quién hay que pagarle este dinero? Al pasillero y eso va por el pluma. Tiene gente que viene a hacer el pluma del patio. Yo, que son los que mandan en el patio. ¿A dónde hay que pagarles? 15.000. Lo que viene a ser unos 7 euros, 12 euros. Otras, hasta las leyes de ellos. ¿Cómo se le ocurre un hombre de Tomelloso de Ciudad Real venir a Colombia por droga? Es que cuando uno tiene necesidad y tiene niños y eso, es muy fácil convencerte. Es que cuando uno busca trabajo y no encuentra trabajo ni hay toda la desesperación. ¿Se le iban a desahuciar o...? Claro. Entonces... ¿Y sabe si al final les han desahuciado de la casa? Yo creo que sí. ¿Y su mujer no sabe nada de ella? Ni ella de usted. ¿Sabe si le estará esperando a lo mejor? No sé nada. No quiero... Yo nunca en mi familia ha habido nada de esto. Entonces yo soy el primero. ¿Y cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y sabe que está usted aquí en Príncipe? No. ¿Sabe usted que lo van a ver? Sí. ¿Los estamos conscientes de ellos? Sí. ¿Nosotros no sé que le grabemos e invitamos? Sí. Hasta hoy, la vergüenza de estar preso le ha impedido comunicarse con su familia. Otros españoles nos esperan en sus celdas. Antes, dos presos hacen lo posible, por llamar nuestra atención. Este es el mundo de hoy. Aquí estamos pasando trabajo, señores. ¿El primero? No. Este es el primero, el paisano. Muy buenas, caballero. ¿Cómo es usted? ¿De dónde es? De Venezuela. ¿Y por qué está aquí? ¿De qué le ha causado? Esto, droga. ¿Él iba a llegar a Europa o lo iba a llevar por aquí? A España. ¿Le iba a llevar a España? Sí, señor. ¿Qué cantidad de droga llevaba? Un kilo, señor. Pero gracias a Dios porque pasó eso así y luego llegué a... O sea, a desear más mi vida porque la llevaba aquí. Y esto... ¿Lo llevaba entragado? Sí, señor. ¿Cuánto cobró el corte? Sí, la droga me quedó en la casa como hace doscientas. ¿Y con esto ya queda apagado el corte? Sí. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Gracias. Un placer. Un artista, el peluquero, ¿eh? Gracias. ¿Usted se afiría del peluquero o no? Claro. Hay que afirarse, ¿no? Si me pone la cabecita por alto. Vale, vale. Ah. No todos los internos se comportan igual ante la cámara. ¿Y? Pues, ¿tú estarías que andas de fijar, hombre? Está marickeando de contarte, pues, puta cámara, mano. ¿No quiere que no? Si a esto le llamamos por la red de la rotonda. Procuramos seguir hablando con los españoles, sin calentar los ánimos de los que no quieren salir. Son cuatro por rotonda. Yo estoy ahí. Vamos para allá. Vamos para allá. Pasillo 13. Pasillo 13. Vamos, bueno. ¡Casís! Pásen, pásen. A este catalán le conocimos en el patio. Es uno de los españoles que menos tiempo lleva en la modelo. La 121. La 121. Vamos a cerrar la cortina para tener un poquito más de intimidad. Perfecto. ¿Vale? Sí. Me comentabas abajo que, bueno, es que hay más problemas de los que parece. Sí. ¿Qué sentido? Pues, por ejemplo, en la presión que nos ejerce la guardia aquí, para no meterse en los pasillos a hacer rascadas. Las rascadas son registros que nos hacen a los internos para mirar si tenemos algo ilegal, como drogas, algún tipo de cuchillo, pincho. La guardia es que se aprovecha de todo y siempre pidiendo dinero. Cuando viene una guardia nueva, lo primero que hace es pedir dinero a cada pasillo. Los funcionarios del imperio. Los funcionarios del imperio. Nos están extorsionando aquí. Voy a ver la instalación eléctrica que tenemos aquí. ¿Por qué quita la bombilla? Para ponerla aquí, para cambiarla y ponerla aquí, porque es la única que tenemos. Y aquí, pues... Este es el interruptor que tiene aquí. Eso es. Voy a tocarlo con cuidadillo. Son inventos carcelarios, como solemos decir. El peligro de electrocución es inminente, parece. Alguna rampilla sí me ha dado, sí. Sinceramente, sí. Veo que tenemos ahí un corazón dibujado. Sí. Esa, pues, es mi familia, mis seres queridos. La Sara es mi esposa, bueno, mi futura esposa. Eric es mi hijo mayor, Zoe es la menor. Yo tardé como 15 días en poner mi comunicación con ellos. Miedo, vergüenza, temor a represalias. No se esperaban que yo, pues, hiciera estas cosas, pues, para poder ayudar a la familia. No tenía trabajo, las ayudas se me acabaron, todas. Todas las que podía pedir, las pedí y se me acabaron. Y entonces, pues, claro, ¿de dónde saco el dinero? ¿Y quién te convenció a ti para hacer el pase de la droga? Pues, bueno, un individuo que conocí, que conocí en mi pueblo, claro. ¿Te pagaron los billetes? Sí, todo pagado. Y me metieron casi siete kilos. ¿Casi siete kilos? Sí. ¿Y cómo lo llevabas? ¿En la ropa impregnado o...? No, iban en... Como en dos pañaleras que le llaman aquí, que son como bolsas para llevar los pañales. El guardia cogió mi maleta porque supuestamente la interceptó un perro. Todo es la tramitación y el procedimiento que ellos hacen, que es coger un pincho, un chuzo, que le llaman aquí, y pinchar la maleta, bueno, las pañaleras en este caso, y si sale la punta blanca, pues, ya está. El guardia que me tuvo, pues, tuvo la poca precaución de hacerme, obligarme a sacar la lengua para limpiar el pincho en mi lengua. Tras la humillación, se convierte en uno de los más de 200 españoles detenidos en Colombia por ser correos de la droga. Este es hace seis meses. Vemos que realmente se nota, sí que se nota. El cambio. Que has perdido mucho peso aquí. Sí. ¿A cuánto te has condenado? Pues a once años y dos meses. Entre comillas, las condenas aquí no son relativas al peso que llevas. Hay gente que la han cogido con 600 gramos y le han metido seis años. Y hay gente que la ha cogido, como en mi caso, con casi siete kilos y la han metido hace once años. No es equitativo. No puedo decir que me puedo dar con un canto de los dientes. ¿Has sido atrasado para poder cumplir la pena en España? Sí, estoy en ello. Hoy mismo he redactado una carta que si quiera yo la enseño. A los internos se les reduce la condena por estudiar o trabajar. A mí en este caso, por estar estudiando, me descuentan diez días por mes. ¿Cómo llevas el tema de que tu mujer esté sin ti, tú sin ella? Sí, vamos. Lo vamos llevando, lo vamos llevando. Yo la intento llamar cada semana, hablar con ella, hablar con la niña. ¿Tienes algún tiempo de perderla? Ese tema siempre existe, porque estando en la cárcel, el poco tiempo que llevo yo relativamente, que son seis meses, ha perdido mucha gente aquí, la esposa. ¿Dejamos si está abierto? Sí, está abierto. Vamos. Cada español gestiona como puede los miedos propios. Pero todos temen la convivencia diaria con los otros presos. De camino a la celda de otro español, nos detenemos ante un recluso muy joven. ¿Qué edad tiene usted? 19. ¿19? Sí, 19 años. ¿Cómo es que está tan joven en prisión? Problemas, un problema. Salí a las discotecas. Estaba rumbeando y salí, hubo un problema. ¿Qué problema hubo? Una pelea. ¿Usted se peleó con alguien? Sí, con un señor. ¿Y qué ocurrió? Pues lo apuñalé. ¿Estaba usted aquí por asesinato? No, por tentativa. ¿Te arrepientes de haber hecho el tema del apuñalamiento? Pues sí, pero fue por defenderme. Fue una pelea. ¿Una pelea? Eran varios. El español nos lleva hasta Antonio. Antes le hemos visto repartiendo comida. Bueno, aquí tenemos un poco de chuleta, que trae su madre con todo su amor. ¿Chuleta que le trae su madre? Chuleta de cerdo, sí. Chuleta de cerdo que ya están preparadas, ya simplemente para calentarla, ¿no? Ya se las trae su madre así. ¿Y dónde lo calienten? Aquí, esa es la vitrocerámica de... Vitrocerámica de aquí, de la modelo. Vaya. O sea, es un auténtico invento. Una resistencia como si fuera un bracero. Tienen dos enchufes y se enchufan un cable en cada sitio. Negativo y positivo es lo normal. Esto es nuestra vajilla. Platos. Platos. Que están así. Estos son heredados. Como se puede. Mira, estos son los cuchillos nosotros que son, que si... Ah, la tapa de las latas. La tapa de las latas, pero claro, esto no sirve para cortar. Y a ver cómo cortáis, a ver, dale a ver que... Bueno. Ah, ya vamos. ¿El estalle caliente, no? Sí. Los guardias nos dejan cocinar aquí, no nos dicen nada. Sí, bueno. Hay veces que vienen... En parte. Y esto, mira, la chuleta. Prueba un trocito, que ya, ¿verdad? Ya se corta, pero que también te cama. La obsesión de los españoles por la comida es una prueba del hambre que pasan. Pruébala y verás. Vamos a probarla. Uy, como quema. Quema una barbaridad, ¿eh? Es la buena cocina. La vitrocerámica es lo que tiene. Perfecto. Y es chuleta. Aquí, lo que... Está muy buena. Es mejor que el winpy esta comida, ¿no? Sí, sí, porque el winpy, aquí no tengo el winpy, pero que eso ya es como último. Cogemos, este es nuestro winpy, de mío, de él, de él y de otro muchacho que viene que se llama Jimmy. Esta es nuestra comida, que después ya por la noche pues lo calentamos, porque si no, no tenemos más comida. Vamos a apagar la vitrocerámica, vaya que se queme. Tú aquí llegas, te tumbas por la noche y la puerta abierta, porque aquí siempre hace la misma temperatura, como si fuera la tele de mi casa. Queremos averiguar qué le permite a él gozar de una situación que no tienen los otros españoles. ¿Tienes suerte con el sitio que te ha tocado? También ya llevo un año, como que es el que dice antiguo y eso pues vas cambiando más o menos cuando más te conviene. En mi celda pues es de dos planchas, somos dos compañeros, hay otras que son de cuatro, meten cinco, meten gente en el suelo. Esta cárcel es toda corrupción. Aquí si tienes dinero, va bien, si no tienes dinero, aquí no hacen nada, para todo. ¿Para todo, no? Para comer ya habéis visto lo que es de comida. ¿Los guardias trabajan duro aquí? Aquí te roban mucho, te roban mucho y te sacan dinero por todo. Aquí si tú no quieres bajarla a contar en el patio, que ya creo que la habéis visto, la contar como es. Pues tú pagas un pin de cinco, un pin de tres, que son tres mil o cinco mil pesos y te quedas aquí, te cuentan aquí arriba. Si te quedas dormido, pues te cobran 150 mil pesos por quedarte dormido. Si te coges en un móvil, te cobran 300 hasta un millón, lo que ellos quieran pedirte. Pero siempre te piden. ¿Tú has pedido cumplir la condena en España? Sí lo he pedido. Eso es un trámite largo y que eso, que aquí vale todo dinero, que si no pagas por esos papeles, no te los dan. ¿Tienes tú algún mecanismo para ganar dinero? Yo, mi padre, que ese es mi banco, que lo tengo frito, pobre tico, pero no me abandona. Este es mi padre. ¿En qué trabajan tus padres? Mi padre era metro de hotel y mi madre era pensionista. ¿Cuánto te mandan? Me mandan bastante dinero. Para que yo viva bien, gracias a Dios me mandan bastante. Mi padre me mandan unos 300 euros al mes. ¿300 euros? Sí. ¿Y qué se hace con esos 300 euros aquí? ¿En qué te los gastas? Yo saco comida del expendio, sacamos, compramos comida, en comprar ropa de vez en cuando. Todo esto vale dinero, esta cobija vale dinero, la manta vale dinero, el mueble vale dinero, aquí vale todo dinero. Mi familia siempre ha estado a mi lado, siempre. Pero yo siempre he estado despegado, siempre he hecho como más o menos mi vida. Pero ahora me doy cuenta que sin ellos no somos nada. Y es duro venir aquí a darse cuenta de eso. Yo a mi padre nunca en la vida le he dicho que lo quiero y ahora se lo digo, cada vez que hablo con él se lo digo. Y no me cansaré de decirlo toda la vida. Y a mí me he venido a darme cuenta aquí. Tengo muchas ganas de verlo, muchas ganas. Pero bueno, algún día llegará. Y era con el que peor, yo con mi padre nunca estaba bien, nunca. Siempre estábamos peleándonos, siempre. Y yo creo que ahora es la persona que me ha hecho de menos, que más falta me hace a mi lado. Y él me lo decía, dice Antonio no te vayas a ningún lado porque él lo sabía. No vayas a ningún lado que no te hace falta, que yo te ayudo en todo lo que puedo. Y yo, papá no, pero yo quiero buscarme en mi vida y yo tengo que el palermo por mí y mira dónde estoy. Yo tenía que haber hecho paz. Llega la hora de irnos. A partir de las cinco y media de la tarde, las puertas de todos los pasillos se empiezan a cerrar. ¿Estáis más de doce horas encerrados en este pasillo? En este pasillo, sí. La última comida nos la dan a las tres de la tarde y ya no se come nada más hasta las seis de la mañana. Y siempre hay la expectativa de que en cualquier momento, pues, que viene la guardia, que abren la puerta, que nos hacen salir todos aquí a la rotonda, a la rotonda esta, nos desnudan mucho y mientras ellos, pues, nos saquean. ¡No, no, 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 no! Es un pasillo que tendrá dos metros de ancho durante más de trece horas. Hasta mañana a las cinco y media de la mañana entramos, entonces vamos a contar personal de internos. ¡Vamos, dos! ¡Voy, ahí voy! ¡Vamos, dos, dos! Y vamos, después, totalizando los dieciséis pasillos. Los presos quedan ya cerrados aquí. Sí, ya encerrados aquí hasta mañana. En este espacio hasta mañana. Durante diez horas grabamos la violación de los derechos humanos más elementales. El infierno tiene un nombre y nosotros abandonamos la cárcel modelo de Bogotá con las imágenes y testimonios que lo prueban. ¡Voy, ahí voy! ¡Voy! ¡Voy, ahí voy! ¡Voy, ahí voy! ¡Voy! ¡Voy! Gracias.